Vamos a profundizar las medidas y hablábamos de que probablemente paralicemos el aeropuerto cortando los accesos porque los trabajadores no vamos a entregar ni un pedacito de Estado porque los trabajadores vamos a seguir luchando por una aviación estatal y civil. Por eso la idea de la Asamblea, como siempre hacemos en ATE, es que hablen todos los trabajadores del sector y nos cuenten cuál es la problemática y de qué manera van a quedar afectados con este proyecto de ley que está impulsando el Ministro Randazzo. Vamos a darle la palabra al compañero Pelosi Carlos de acá del aeropuerto de San Fernando. Los trabajadores del aeropuerto de San Fernando le decimos no a la creación de una empresa argentina de navegación aérea, no a la sociedad anónima, no a la fuerza aérea argentina como prestadora de los servicios de tránsito aéreo, firme al desplazamiento de los compañeros de los aeropuertos de Villa Reino, San Luis, Río Cuarto, Palomar, Mariano Moreno, Tandil, Reconquista y Santa Fe. Atenta contra la estabilidad laboral de los trabajadores y la estabilidad de sus familias. Ingreso inmediato del personal de concurso de tránsito aéreo y operadores de Arbaíz. Pase a planta permanente del personal contratado.